BOG News Network se enriquece a anunciar su nueva serie Truth Bomb. Únete a la presentadora Firecracker y a sus invitados famosos para el estreno en directo de 6 horas de duración, mientras exponen las verdades adrenocrómicas de Starlight. Esto es Series Desclasificadas. En un viaje de vuelta al pasado, literalmente, Homelander llega al laboratorio subterráneo de BOG donde fue creado para un pequeño reencuentro. Tan pronto como entran las instalaciones, todos se congelan porque ya saben que su visita no debe ser algo bueno. Marty, uno de los científicos más antiguos, casi desencadena su ira inmediatamente al referirse a él por su nombre real, John. Las cosas están tensas y Homelander lo hace aún más incómodo al pedir a todos que prueben el pastel que ha traído. Fuji the Whale es una tarta helada característica de Carvel. Su eslogan es la reina de todas las tartas heladas en forma de ballena. Luego le ordena a Marty que le diga a Barbara que asiste a una pequeña sesión de reunión inmediatamente. La escena cambia al hospital, donde el doctor anuncia que Hugh esencialmente ha fallecido y ha sido puesto en soporte vital. Su vida se prolongará un par de días, pero después de eso tendrán que desconectarlo. Tafne cree que es lo más humano que se puede hacer, pero Hughie no quiere aceptar el hecho de que su padre no va a regresar. Está en tanta negación que aparentemente quiere resucitarlo inyectándole con puesto B. En las noticias vemos destellos de A-Train y su película protagonizada con Will Ferrell. El programa de Tech Night sobre los eventos en Godalkin introduciendo a más personajes de Gen B. y a Cameron Coleman, haciendo un ataque mediático a Robert Singer por su proyecto de ley anti-subs. Annie pasa por allí para charlas sobre el tema con Singer y opina que su proyecto de ley legislativo es excelente y que el clavrón estaca en el corazón a Bob, si se aprueba. Pero como el marketing de Singer es realmente malo, Annie no está muy segura de si va a obtener el mandato necesario para que el proyecto sea aprobado. Así que ofrece sus servicios, que básicamente consideran en mitines el terreno sobre el proyecto y promete hacerlo como Starlight o alguna otra idea que se le ocurra. En otro lugar, Frenchie finge ignorancia para hacer que Colin hable sobre su familia. Aparentemente, su madre solía ser abogada y trabajaba en casos extremadamente violentos. Se cruzó con Little Nina y es obvio que ella le ordenó a Frenchie que la matara. Frenchie era un adicto y se volvió loco cuando acabó con toda la familia. Colin se escondió bajo la cama y vio las marcas en el tobillo del asesino. Annie regresa a Starlight House para planear la próxima fase de su campaña de marketing con Kiara y Colin. Pero se desaniman cuando comiencen a ver el programa Truth Bomb, liderado por Firecracker, que se está organizando justo frente a su serie. Por supuesto, Sister Sage está detrás de todo esto, ya que se le ve manipulando la percepción pública de Starlight a través de trolls de internet y el algoritmo. Luego, procede a ordenar a Jane que recuerde sus puntos de conversación, rechaza los avances de Deep y le da a Firecracker el material necesario para derribar a Starlight. Mientras Firecracker comienza su discurso, Annie y su equipo comienzan a mover a los niños que están albergando para protegerlos. Mother's Milk y Frenchie están en las instalaciones con Butcher, lo que molesta a Annie porque no confía en sus intenciones. Pero Mother's Milk aboga por él, así que finalmente se queda. Butcher intenta averiguar qué tipo de información comprometedora tiene Firecracker sobre Annie, pero no revela nada. Así que decide tomar otro camino que implica infiltrarse en el evento. De vuelta en el laboratorio subterráneo, Homelander revela que cuando era solo un niño, uno de los científicos más antiguos, Frank, solía jugar al balonceto con papeles mientras sometía a John a niveles abrazadores de calor. Eso lo traumatizó, pero como Frank hacía solo su trabajo, realmente no recuerda nada de esos días. Para darle a Frank una probada de su propia medicina, Homelander lo obliga a entrar a la sala de horno y lo quema hasta convertirlo en cenizas. Kimiko y Hughie llegan a un muelle. En este episodio vemos la primera colaboración entre ambos. Kimiko no sabe con quién está a punto de encontrarse, así que se sorprende al ver llegar a A-Train. Y se sorprende aún más al enterarse de que Hughie quiere una dosis del compuesto B. A-Train dice que Homelander tiene cada dosis de compuesto B guardado en su habitación, lo que hace casi imposible de robar, así que se niega a hacerlo. Pero Hughie le recuerda lo que le hizo a su novia y admite que no quiere el B para él mismo, sino para su padre. También pinta este atraco como su oportunidad de redención, así que el velocista finalmente acepta arriesgar todo y conseguir lo que Hughie necesita. Mientras toda esta conversación ha estado ocurriendo, Hughie y Kimiko están siendo espiados por un asaltante desconocido, y tan pronto como A-Train se va, abren fuego contra ellos. Kimiko ve a la chica con cicatrices del ejército de liberación Shining Light y se da cuenta de que ella está allí para vengar a toda la persona que Kimiko mató en su almacén. Hughie logra matar uno de ellos, mientras que Kimiko se enfrenta a otro montón. Luego pide una tregua para conversar con la chica de las cicatrices, y se revela que Kimiko solía ser el músculo del ejército de liberación y solía luchar contra sus aprendices. La chica era una de las reclutas y Kimiko fue quien le dio esa cicatriz. Kimiko obviamente quiere redimirse buscando su perdón, pero no existe esa posibilidad. En esta escena, Tala, interpretada por Erika Prevost, habla a Tagalo, un idioma tronesio que se habla en Luzun y en las Islas Vecinas. Mothers Milk y Butcher se dirigen a la furgoneta de Firecracker. Butcher le pide que le prometa que en caso de que no sobreviva, alejará a Ryan de Homelander y él lo criará. Pero antes de que puedan llegar a un acuerdo, Firecracker aparece. Así que decide proponer la discusión e ir a recordarle la instancia en la que participó en un acto de pedofilia durante su periodo en la subursal de Florida de Capes for Christ. Butcher le dice que si no revela los planes de Sister Sage, va a tuitear sobre su pasado y deshacer todo el trabajo que Bauda ha hecho para hacerle parecer una santa ante su audiencia evangélica. Sorprendentemente, Firecracker presiona el botón de tuitear ella misma. Luego, interrumpe el discurso de Annie, la hija del diablo de Ezequiel, no solo para encubrir su pasado dudoso, sino también para usarlo como su punto de partida para difamar a Starlight. Firecracker cuenta que Starlight cegó a una persona inocente durante una de sus operaciones de rescate, a lo que Starlight responde que estaba aprendiendo a controlar sus poderes. Momentos más tarde, Butcher y Mothers Milk regresan a Starlight House y revelan que, aunque no tienen nada que usar para amenazar a Firecracker, sí tienen la llave de su furgoneta y le encargan a Frenchy ocuparse del asunto. En su misión por el compuesto B, A-Train se infiltra en la habitación de Homelander y encuentra sus tesoros antes de llegar a su objetivo. Ashley aparece de la nada y aparentemente había dejado un regalo en su baño. Entonces, ambos se acuerdan no delatarse mutuamente y cada uno sigue por su lado. De vuelta a la tortura de Homelander, ahora tienen la mira a Marty. Marty solía vigilarlo cuando estaba encerrado en la habitación con la gran puerta roja. Aparentemente, John descubrió cuando Marty dejaba su puesto y usaba esos momentos de soledad para tocarse. Un día, Marty regresó antes y procedió a volarse interminablemente apodándolo Squid. Ahora, intenta disculparse, pero Homelander no está de buen humor para eso. En lugar de perdonarlo, le dice que comienza a tocarse mientras todos en la habitación lo observan. Marty, desesperado, intenta todo lo que tiene a su disposición para hacer lo que le han pedido, pero falla. Entonces, Homelander le disparó con su rayo laser. Esto provoca que Marty sangre profusamente, pero aún no muere. Bárbara llega para poner fin a la locura y le dice que lo saque de su miseria y lo mate. Así, Homelander le termina aplastando su cabeza. Después de eso, le pide a Bárbara que se una a él en la habitación con la puerta roja para una conversación relativamente privada. Frenchie revisa las cosas de Firecracker y encuentra una botella de Metoculpramida, que es un medicamento que se usa para contrarrestar las náuseas y los vómitos. Luego, pasa a su tablet y encuentra algo que lo sorprende. Pero antes de que pueda transmitir la información a Mothers Mill, Firecracker le dice a su audiencia y al resto del mundo que hace seis meses Annie se hizo un aborto. Aparentemente, obtuvo acceso a sus archivos médicos y los expuso a millones de personas. Los fanáticos evangelistas y conservadores equiparan el alboroto con el asesinato. Y como Annie atendió a este grupo demográfico desde que era niña, se volverán en su contra después de darse cuenta de que han estado siguiendo una falsa ídola. Es un golpe bajo, pero estamos hablando de Firecracker y Bout. Nada es demasiado bajo para ellos. De todos modos, la revelación mencionada provoca que Annie salga furiosa y confronte a Firecracker. Llega al escenario y comienza a darle una paliza, y se revela que todo era parte del plan de Sister Sage. Ella quería que Firecracker fuera golpeada y se aseguró de que todo quedara registrado en video para que las imágenes pudieran usarse para empañar lo que quedaba de la reputación de Annie. Y bueno, parece que ha tenido éxito en ambos frentes. Mientras todo eso ocurre en el escenario, Ezequiel descubre a Frenchie en la furgoneta y comienzan a pelear. Y al parecer también tiene superpoderes. Boucher también llega para enfrentarlo, y cuando Ezequiel estira uno de sus brazos para atraparlo, él usa el nitrógeno líquido que ha estado llevando desde el comienzo del episodio para congelarlo y destrozarlo por completo. Ezequiel usa su otro brazo para asfixiarlo, y esto provoca un apagón. Cuando Boucher recupera la conciencia, se da cuenta de que está cubierto de sangre y toda la furgoneta está pintada de rojo con los restos de Ezequiel. Modesmik y Annie llegan para rescatar a Frenchie y notan el estado de la furgoneta y se preguntan qué ha hecho Boucher. Sin embargo, como nadie tiene una respuesta razonable, abandonen el lugar porque ya han causado suficiente caos por un día. Mientras Colleen atiende sus heridas, Frenchie finalmente admite que fue él quien mató a su familia, provocando su furia y diciéndole que no quiere volver a verlo nunca más. Por otro lado, Homelander aún no terminado, porque ahora quiere que Bárbara pague por sus pecados. Resulta que Bárbara es la más atuta de todas y comienza a manipularlo con sus palabras. Dice que como Boucher sabía que no podía ser dominado por la fuerza bruta, necesitaba meterse en su cabeza. Por lo tanto, trajeron a los mejores psicólogos de todo el mundo para plantear una necesidad insaciable de aprecio y amor en lo profundo de su psique. Homelander intenta convencerse a sí mismo y a ella de que ha eliminado todos esos deseos humanos, pero Bárbara le informa que es algo de lo que no podrá deshacerse, porque es una parte integral de su identidad. Finalmente, la traumatiza por el resto de su vida, dejándola en la habitación con la puerta roja con los restos de los empleados de Boucher, esparcidos por todas partes, y se retira con una gran sonrisa en el rostro. El nacimiento que Bárbara describe es exactamente como ocurrió en el cómic cuando Becca da a luz a Homelander. En los cómics, Becca muere en el parto, pero en la serie, Becca vive lo suficiente para ver la infancia de Ray. En la Torre de los Seven, aprendemos el uso del órbito clásico. Sage dice que como es tan inteligente, no puede apagar su mente y disfrutar de las cosas normales de la vida. Entonces, tiene que realizarse una lobotomía y dañar una parte de su cerebro antes de que vuelva a regenerarse por completo. La Unión Soviética prohibió oficialmente las lobotomías en el año 1950, aunque siguen siendo legales en Delaware y Colorado. En esta escena, también vemos un envase de comida de Flavortown. Según Guy Fieri, Flavortown es un sitio mítico, un estado mental en que la comida y la diversión encuentran una armonía perfecta. De vuelta en el cuartel general de The Boys, Hughie ve a Newman usar la última acción de Annie para destruirla. Annie llega y se revela que había quedado embarazada del hijo de Hughie y luego decidió abortar. Ambos son lo suficientemente sensatos como para ver el aborto como una elección, pero es evidente que la multitud conservadora va a usarlo como un tema de campaña y arrastrar a Singer por el barro. Así que Singer ahora decide cortar todos los lazos con ella. En un callejón, A-Train entrega el compuesto B a Hughie y al parecer, todo queda saldado entre ambos. En un momento, Butcher emerge de las sombras para arrependerlo por coludirse con el enemigo, a lo que Hughie responde que el compuesto B es para su padre y hasta le ofrece algo para ayudarlo con su cáncer cerebral. Pero Butcher dice que ya había usado algo de lo que tenía guardado Frenchie hace unos meses y solo agravó su deterioro, así que le recomienda que él no la use. Cuando llega al hospital, un Hughie muy afligido se arrepiente de darle el compuesto. Sin embargo, al parecer, Daphne le robó la dosis y la puso en el goteo intravenoso. Eso ciertamente resucita a Hugh, pero las consecuencias de sus acciones seguramente serán desastrosas. ¿Qué te pareció este episodio? Déjame en los comentarios aquí abajo. Y si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para estar al día de todas las novedades. ¡Hasta la próxima!